mmmm Muy buenas a todos chicos y chicas, soy Spartan y bienvenidos a un nuevo video si señor, y bueno chicos ya ha salido la actualización acaba de salir hace un par de horitas y a lo largo del día de hoy o mañana vais a traer un voy a traer una review al canal, pero bueno simplemente es un video avisando de que ya ha salido y como no, vamos a ver las nuevas opciones de reseteo de todo, vamos a ver vamos a ver opciones del mundo Aquí, personalizar super plano Bueno, vamos a ir al grano Que es lo que queréis vosotros Vamos a ponerlo en pacífico Y en creativo Bueno, vamos a ponerlo fácil, más opciones Para crear nuevo mundo Aceptar, vamos a ver Vamos a ver chicos si Que tal está la cosa, ¿no? Como los nuevos mobs, que tal se ven Si se ven bien Y nada, van a ser un vídeo pequeñito, pero bueno Eso, ya podéis ir a descargarlo Los que sois de Latinoamérica Please Esperad, tenéis que esperar unas cuantas horas más Porque ya sabéis que Se tarda bastante más Vale Bueno, salimos en un Rufus Forest, que no está mal Y... Vale, pues nada más Ok Bueno, vamos a ver los nuevos bloques Aquí están Oh yeah Oye, ni tan mal ¿Qué más? ¿Qué más chicos? Vale, pues por aquí no se ven más O sea, simplemente el pilar El bloque Oye, y los slabs Aquí están El slab Y la escalera Vale Si aún no me pregunta ¿Por qué estoy haciéndolo tan rápido? Es que me voy al cine A ver Star Wars Ya Aquí está la cabeza A ver si hace lo mismo Oh yeah chicos Sí señor Hace lo mismo que Bueno, que dije yo el otro día Eh, ¿qué más de aquí? Bueno, están las Las florecitas Estas de coral No está mal Vamos a ver de Reston Los nuevos barcos Y las ellitras Se ve súper Súper ¡Wow! Súper guay Por cierto No se ve Mi capa Es decir Yo tengo una capa roja Y no se ve Este es un fallo bastante gordo Igual lo meten en una actualización Como podéis ver Yo tengo una capa Pero no lo meten O sea, no meten que sea roja En fin Uy, me acabo de despertar chicos Lo siento muchísimo Y bueno, aquí están los nuevos barcos El movimiento pues Nada Bastante similar a como era Vale, perfecto Vamos a quitar esto Vamos a ver ¿Qué más hay? Bueno, estoy probando así todo Rápidamente Aunque bueno Ya veis que tal Por aquí no hay nada más Simplemente que hay un hueco más No sé por qué Aquí está la fruta del coral Las nuevas flechas Que por cierto chicos Por cierto No se lo sabíais Pero las nuevas flechas Solo Se supone que solo se pueden Disparar ¿Cómo se hace? O sea ¿Cómo hago para disparar Las nuevas flechas? Ah O sea Vale chicos No metieron la segunda mano Eso ya lo sabíamos Pero Para disparar las nuevas flechas Lo que había que hacer Era Colocarla en la segunda mano Pero bueno Ahora simplemente Tienes que disparar Se puede disparar las flechas Voy a Vaya lol Pues simplemente Poniéndote encima Bueno Oye Un arreglo bastante decente Bastante cómodo Por cierto Vale Siguiente Nada más por aquí Bueno Simplemente Algún encantamiento nuevo No Estaban todos Vale Las nuevas pociones Bastante guay Oye No está nada mal Y por aquí Los Los endercristal Que solo se pueden poner En bedrock O en obsidiana Ahí estamos Super guay Vamos a ver Los nuevos mobs La verdad chicos Siento que este Así un poco de Uuuu Pero Eso es lo que hay El expecto Ah este no El expecto patronum No A ver ¿Dónde estás? Ah este Este El shulker Suena rarete La verdad Y por aquí Tiene que haber más Lobo Calamar Creeper ¿Dónde estás? Bueno ¿Qué más da? No tengo tiempo Para Para demostrarlo todo Vamos a ver Si se puede abrir El 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 Desde aquí Vamos a ver Si se puede abrir Uy Se ha tirado un eruto El guarro del Esto no debería de pasar O sea de De hacer falta romperlo Pero bueno Lo rompo por si las moscas Y dime Please Que Con esto Vale No Que cabrón Vale chicos Pues voy a hacer un pequeñito corte Vale Y Vamos a ir al Dien Estamos aquí en un mundo Es un mundo antiguo Mío survival Y He Reseteado el Dien Porque si no Para encontrarlo El otro Pues tela Ya veis que están los portales Bugueados Pero no es esta actualización Es del anterior Y bueno chicos Vamos a ver He puesto resetear el Dien Y me ha puesto ¿Estás seguro que lo desea resetear? Y pues obviamente Le he puesto que sí Y vamos a ver Una cosina En creativo Vale O sea Sí Así es Estaba creo que Un poco bugueadete Ay Dios mío Estaban bugueadete Los portales Si no lo sabíais Si lleváis poco jugando Estaban bastante Bastante bugueadete Lo que viene siendo El transporte rápido Por el leder Bastante bugueadete Vale Esto estaba Ah vale aquí Y nos metemos Y bueno Esto es el nuevo El nuevo Dien Me imagino que tenga que matar Al dragón Pero bueno Voy a hacer Aquí un insta kill A todas las cosinas Y me pregunto Es que Tengo muchísimas dudas Tengo muchísimas dudas Maldita sea Madre Pero que se toque creativo Cabrón Mis dudas son Si yo vuelo En línea recta Vale Si yo vuelo En línea recta A ver donde está el mapa Sé que Sé que todos la tenéis O sea Es que es imposible que no Si yo vuelo En línea recta Lol En serio Lo hicieron Lo hicieron más pequeño Hicieron súper pequeño Lo que viene siendo El Dien Perdonad chicos De verdad O sea Hicieron súper súper enano Mirad Si está súper cortado Lol Vale chicos Pues Voy a ver si puedo matar Rápido al dragón Y si no Pues hago un pequeño Encorte Y cuando Vale Vamos a ver si Bueno No creo que lo necesite Matar Hacer el pequeño Corte Vale Vamos a ver si puedo Volar detrás de él Bueno Es verdad Las nuevas Bolazos Que mete Vale chicos Pues confirmado Hicieron el Dien Más pequeñito No lo sabía Ha sido Para mí Una grata sorpresa De hecho Me parece bastante mal Deberían de haber hecho El Dien Eso pues 3000 4000 bloques Así que es Como una de las maneras Que había dicho yo Que iba a ser Que era pues Vamos a cogernos fuerza Porque si no No lo vamos a matar Ni para atrás Pues simplemente Lo que hicieron Fue Tepearte a otro 10 A otra Como si fuera otra dimensión Chicos Lo que hicieron Vale Es algo bastante Racinero Vale Racinero es En fin Sabéis Bastante cutre Lo metieron aquí Con calzador Lo podían haber hecho De verdad Muy bien Y nope Ya vemos que En fin O sea Crearon como si fuera Otra dimensión Tío Yo es que no lo entiendo De verdad 4 J Estudios Cada vez me fallas Más cabrón Ahora Os imagináis Que me está viendo No Ni hay canchondeo Vale Vamos rápido 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 De puta madre De puta madre O sea Tenemos a un dragón Inmortal De acuerdo Lol Lol En serio En serio Bueno chicos Dejadme en los comentarios La subnormalidad Que acabamos de ver Vale O sea Sí Correcto El dragón En fin Es muy heavy El dragón Es inmortal Bueno Ya vemos Donde Que salimos A otro sitio Parece que no es un TP O sea Parece que es un TP Más que un cambio De mundo ¿Sabéis? Vamos a ver Vale Bien Pues chicos Tenemos una mala noticia Tengo una muy mala noticia Que daros Y es que No vamos a poder Hacer granjas De endermans Como las teníamos hechas Si os acabáis De dar cuenta Son dos mundos Super chiquititos Vale En los cuales No hay barco Lol En serio O sea En serio No hay barco O sea Esto es la nueva dimensión Hemos esperado tanto tiempo Para que no haya barco ¿Qué cojones? What? Bien Voy a poder conseguir Mis elitras No Hola En serio O sea Chicos ¿Estáis viendo lo mismo que yo? No hay barco O sea Es esto la isla Es esto En fin Eh En serio O sea A ver Me imagino Me imagino Chicos Que Si vuelvo a matar al dragón Se me abrirá Otro portal Que me llevará A otro punto De la dimensión Y podré conseguir Esta vez A ver si tengo suerte Pero me parece Ridículo Ridículo Que haya sido eso Y no es por quitaros el hype Pero Hola Pero es Es increíble La pedazo de De mierda Que acaban de meter Chicos Vamos a ver una cosa Que llevo pidiendo Muchísimo tiempo No No Opacidad Sensibilidad Tamaño del panel Mostrar mano Cono de guardar Gráficos Nada No metieron Lo de aumentar El campo de visión Vale Pues chicos Como empezamos En mi canal Con el episodio Número 1 De su rival Temporada 1 Me despido De este video Actualización Por lo que he visto Me parece una mierda O sea Han metido cosas Bastante guays Pero lo del Dien Lo hicieron Super mal Me estoy replanteando Si resetear El Dien Ya que No se va a poder Hacer una granja De Endermans Nunca más Porque quitaron Los bordes Es decir Es la isla Y ya Así que Y no son las islas Así que Es una isla Así que en fin Chicos Lo voy dejando por aquí Espero que os haya gustado El video Un poco decepcionante Vosotros ya me diréis A ver si a vosotros También os salen las islas Etcétera Así que nada más chicos Un besazo Y nos vemos en el próximo video Chao Chao